Este video se presenta con los sponsors de este video. contra destrezas de tipo físico, negamos cover especiales también, tenemos cambio prohibido, sanador, paso de testigo, legado de poder y por último ataque feroz, como siempre recomiendo leer todas las habilidades ya que las etiquetas de habilidades son un resumen de lo que hace el personaje, ok, lo más molesto de este wey es que destruimos cartas al hacer cover, le destruimos cartas al rival, así que muy bien, en esta ocasión bros voy a estar usándolo en el equipo de representantes del universo, estaré yendo junto al Ultra Instinto Señal, Senkai 7 y Go Freezer, en cuestión del Bench, el Goku Kakarot, Bergamo y el Goku Super Saiyan 3, doble buffo del Senkai, de vida eh, de Senkai no, no hay buffos para él, buffo de vida por parte de Bergamo y del Goku Kakarot, doble buffo del Senkai para este wey y para Go Freezer, Go Freezer, y bien, antes de pasar a las partidas muestro fragmentos, platino para personajes de arco de Majin Buu, fragmento de oro, despertar para futuro o Ki Divino, y platino para personajes Ki Divino, que de hecho voy a cambiar este bros, estoy viendo que no me sirve porque no voy con tres personajes que sean de energía divina wey, apenas me estoy fijando, listo, lo cambio para este, el fragmento de oro despertar para Ki Divino o el linaje de Vegeta, y ya está, sin más, los dejo con las partidas, let's go. Bien, Gohan Ultra en fusiones. Mierda. Ah, esto no va a ser divertido, drope a combo, bien hecho. El Kaioshin está neutral, durante un minuto. Pensé que iba a dropear el wey, eh, hay algo el linaje en esta partida, es lo malo. Mierda. Buenos taps. Ok, esa es ahí, ahí, se escuchó. Voy a usarla con el Kaiyo. Gohan. Uf, creo que decente, solo que se curó el wey. Tiene verde. Uf, ok. Voy por Go Freezer. Hago el cambio. Bien, niego covers con Freezer. Voy a usar aquí la verde y la azul, para tener el Rising ya. Ok, adiós al skill de los Blue Boys. Voy por Goku aquí. Voy rápido. Bien. Bien. A ver qué hace el wey aquí. Bien hecho. Eh, dropeaba tiene el medidor con... Ok, mañana cambia. Tiene el medidor con Gohan. ¿Tiene el combo? No, tiene verde. Uf. En serio, no, le rompió lo verde, wey. Eh, está aguantando muy bien, eh, el Kaiyoshi. Ya me he enfrentado a él antes de conseguirlo. Es muy molesto el wey. Pero bueno, bros. Me costará un poco adaptarme. Así pasa, ¿no? Con personajes nuevos. Aprenderles. Dropea combo. Mierda, wey. ¿Llega covers el wey aún? Azul. Verga, wey. ¿En serio? Ah, está jodido esto. Uf. El lag no me ayuda, eh, tampoco. Cambio aquí. Voy con Ryzen. Ok, voy con Azul. A ver si puedo ir por wey. Es en serio. Ok, creo que ya perdí esto. ¿Lo fusiona? No lo fusiona, wey. Ah, va a recuperar toda la vida, wey. Voy a perder este. ¿Está muerto el Kaiya? No. 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 ¿Está muerto? Sí. ¿Está muerto? ¿Está. ¿Está muerto? ¿Está me preocupado? Esto se tarda un chingo en salir la taflida Mierda Uff, adiós, cayó Muy rápido aquí Pero con dos morados versus un amarillo no gano Ok, voy a usar esto Para recuperar salud aquí No tengo medidor, creo Tengo un poco Uff Ah, debo ser muy cuidadoso aquí No, tiene anti-blast armor, güey Como odio ese skill Ay, no pensé que usar ahí tecleada tampoco Uff Ah, lo intenté, bros Ultra Gohan Anti-blast armor Doble fusión, güey Ok Bueno No Ok, no sé si se desconectó Salió el mensaje de... Creo que sí Voy a saltar esta Este equipo está muy raro Igual A ver si no me gano la maquina Bien, versus fusiones ahora Ok, voy a estar esperando ahora Fin del combo, gracias al... A que este güey rompe cartes Niego covers Ok, voy a estar esperando Voy por el Ultra Instinctive Voy a usar a Sol aquí Uff, muy buen daño de Goku, eh Dropeo Niego covers Continúa el combo Uff, gran daño de Goku, eh Voy con Ryzen aquí Azul Bueno, igual Lee tal vez no... No es la mejor elección No había usado... Una? Ninguna? No me acuerdo Sorry, no estoy tan concentrado Pero... Bien, adiós Blue Boys No recuerdo si tengo medidor Tengo un poco lleno A ver si puedo cambiar a Freezer Uff Uff Ahora el Kayo De una Bien, fin del combo... Ya no Ah, niega covers el güey Bechito Mmm... Ulti, güey Main ability, ulti A ver qué tanto daño me hace el güey Me va a joder las cartas acá Es lo malo Uff Buen daño, eh Tengo verde Niego covers Creo que Goku tenía... Tiene cover de tipo físico Voy por Go Freezer Cambio aquí Niego covers Adiós Vegito Queda el otro Uff Queda la... Azul Ok Bien, películas ahora Doble verde Ok Me sirve esto Voy por el Kayo Continúa el combo Creo que está decente, eh En daño Al ser apoyo No tiene tanto daño el güey Su principal función es joder al rival en... Impedir el combo Ya Me sirve esto Mmm... Uff Estaba pensando si usar la azul La quería usar con el Kayo Lo voy a usar aquí No sé si tenga el cambio al Broly Full Power Parece que no Uff, buen daño, eh No avance el personaje Lag Dropeo Y voy con Ryzen De una De una Uff, me la adivina Tengo Vanish Bueno, me sirve Adiós Broly Tengo un medidor Tengo un medidor No Eh Voy por Goku Bien, no joder Aquí es lo malo Lo mato Lo mato Vamos, Kayo No, güey Jejejejeje Se quedó corto el güey Uff Bien 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 Versus Saiyajin Se hace esto Con Bulma Ok, Goku Un golpe más Si puedo cambiar Fresur Voy por el Kayo De una Tiene verde el güey Aguanto aquí Igual Ok, no pensé que cambiaría Tengo un medidor No sé si alcanzo a recuperar el Vanish Tengo un medidor, no sé si alcanzo a recuperar el Vanish Perfecto El Zar verde Y hago covers aquí Vete a Broly Me sirve esto Guárdame esta sola, amiguita Uff, la tanqueó muy bien, eh, Broly Estaba neutral el güey El Vanish de vuelta Ok Ok, niego covers con el Kayo No le voy a hacer nada a Bulma Voy por Freezer Uff, estás muerto, ultra distinto No sé si me den las cartas Voy a cambiar A Goku Ah, mierda Mmm, voy por el Kayo Uff, ok No pensé que usaría la ult ahí La main y la ult Ah, no sé si sobreviva esto Esperaría que sí Uff, bien Sale bien tarde todo Ok Hasta que me sirve que no avance el personaje Jejejeje Ah, voy por el ultra instinto Distinto Mmm, está muerto aquí Bulma, creo Vete a Broly, güey Está neutral el güey, creo, todavía Ok Ok, no importa, adiós Uff, quería acabarla con el Kayo Bien, esta es mi ultima bros Versus Saiyajin híbridos Ok Si quedo AFK o que? Mmm, voy full combo Adiós Adiós, bestia Uff, bien Ok, ya despertó Vete al ultra Ok La azul la tanqueo con el Kayo Uff, me hizo un chingo de daño, güey Jejejeje Ok Voy con esto Creo que no la usé en la ult en ninguna partida En lo primero no me acuerdo Bueno, adiós Qué anzulo, ¿qué? Qué divertido este juego, ¿eh? Estaba dando taps ahí, pero bueno Uf, buen daño, Gohan Verde Ok ¿Será que puedo hacerle LF a este güey? Uf, no tengo ki Vamos, Goku Naice Bundo Claro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!